En el majestuoso mundo del Guaylas Se escucha y se escucha bien Soledad, tu sol radiante Para Marju Estudio Mentiroso, pobre de ti Fuiste tan cobarde en la vida Te escondí y es de la verdad Siempre te jugabas con mi amor Mentiroso, pobre de ti Fuiste tan cobarde en la vida Te escondí y es de la verdad Siempre te jugabas con mi amor Todo, todo, todo lo pagarás Tus mentiras y engañas lo pagarás Por ser mal lo perdiste tú Ya no quiero verte a mi lado Todo, todo, todo lo pagarás Tus mentiras y engañas lo pagarás Por ser mal lo perdiste tú Ya no quiero verte a mi lado Y así bailan las señoras acero Luis Mila, Sonia, Melisa Por Lima, Chimbote y Cajamarca Mentiroso, pobre de ti Fuiste tan cobarde en la vida Te escondí y es de la verdad Siempre te jugabas con mi amor Mentiroso, pobre de ti Fuiste tan cobarde en la vida Te escondí y es de la verdad Siempre te jugabas con mi amor Todo, todo, todo lo pagarás Tus mentiras y engañas lo pagarás Por ser mal lo perdiste tú Ya no quiero verte a mi lado Todo, todo, todo lo pagarás Tus mentiras y engañas lo pagarás Por ser mal lo perdiste tú Ya no quiero verte a mi lado Mentiroso, cobarde como me has engañado Todo, todo, todo lo pagarás Por cobarde perdiste, por malo tú perdiste Con mentiras jugabas tú Mentiroso, cobarde como me has engañado Todo, 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 todo lo pagarás Por cobarde perdiste, por malo tú perdiste Con mentiras jugabas tú Tres, 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 tres Música Música